Hola como estan? Otro video de review en esta ocasión les traigo nada mas y nada menos que a los combaticons así es, estos son los combaticons que salieron de commander wars ahora bien yo ya los tuve pero no los resigné y gracias a mi buen amigo abel pude conseguir estos que traen otras cositas entonces ahorita van a ver que traen, pero como pueden ver aquí tenemos a swingle que esta en su moto jeep, a brawl, que es el tanque, a vortex, que es un helicóptero y en esta versión, este blastoff es un avión la versión japonesa, la de united warriors, viene blastoff como el transbordador, como venia en la serie y aqui esta este, onslar, no no es onslar, ese me fue el nombre bueno el chiste, aqui esta su lider ahora bien antes que nada les voy a decir algo, este no se porque, bueno nunca supe porque, eso es algo que quise saber en la serie pero, no se porque, vortex y blastoff eran un helicóptero y un este, y un transbordador eso nunca lo supe y cuando eran niños, yo me fijé, este, yo decía ay esta chido, pero ahorita que vuelvo a ver, este, volví a ver la serie mmm, me quedé así como que, a ver aguanta como porque si se, si ven la serie cuando starcream reúne a los a los combaticons, les da energon, si se fijan bien este, brown y swindle si eran eso pero lo que va haciendo vortex y blastoff no eran eso vortex era un avión, como de la segunda guerra mundial si, si era, vortex era como un avión de la segunda guerra mundial y este blastoff era este un un avión pero de esos de este como se llama para sacar el este las bombas un bombardero entonces no se porque lo hicieron un transbordador y porque lo hicieron un helicóptero pero bueno, ahí esta ahora bien otra cosa es que el antiguo dueño pintó las manos eh las manos de color dorado pensó que era buena idea entonces las pintó pero mmm le faltó en algunas partes ya vieron se ve muy este nada más como que nada más lisa o así a lo a lo de ella y ya se ven si se ven este chidas pero si se hubieran visto mejor hubiera sido un buen acabado de un buen pintado pero bueno igual las piezas este lo que lo que trae es que viene con las piezas de actualización también me lo como le digo venía con piezas de actualización entonces este es un plus que que me gustó porque vienen las piezas de actualización igual traían este mismo dorado y lo que yo hice fue repintarlas entonces este pues dije más o menos quedó ahora bien vamos primero a transform a transformarnos y voy a ir primero con Swindle entonces ahorita nos vemos vamos bueno aquí tengo a Swindle como pueden ver es un jeep este militar muy bonito este pues en este estado tiene muy buena muy bien aquí tiene su torreta esto se lo vamos a quitar pueden formar como una especie de ametralladoras entonces los vamos a quitar vamos a levantar todo este asamblaje ahí está bajamos todo esto volteamos que quede viendo este pico hacia nosotros hacemos lo mismo separamos y volteamos el pico al que vea hacia nosotros ahora bien nos vamos a ir a la parte de acá de abajo y vamos a subir todo este ensamblaje está en una bisagra y la vamos a poner así ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar todo esto y eso nos va a liberar los pies y esto lo vamos a subir a subir a subir a subir y aquí si se fijan bien hay dos pestañas que tienen que entrar en este en esta pieza que está aquí ahí está ya vieron de este lado hacemos lo mismo subimos pestañas y aquí hay otra pestaña que tiene que entrar ahí está ahora ya nada más sacamos la cabeza le damos vuelta y ahí tenemos a Swindle ya transformado The Power of the Combiner World y dale digo se ve más o menos se ve un poco está moldeada la la cara la de la caricatura ahora bien esto lo podemos poner aquí y este también nos sirve como si fueran su arma movilidad en este estado pues la cabeza gira 360 grados se mueven sus antebrazos sus brazos perdón sus antebrazos se mueven se flexiona arriba y abajo no tiene movilidad en la en el puño su pie son un poco flexibles tiene un pequeño bollón no no es bollón es una especie de bisagra ya vieron entonces si tiene un poco de movilidad así no mucha pero sí ahora bien les digo está más o menos no les diré que está chido pero pues por haberlo para hacer la review está bien ahora bien ahorita nos vamos a ir con Brawl aquí tengo a Brawl que es un tanque un tanque militar está está chido está más o menos no les diré que no diré que está está chido este se levanta su torreta se levanta su torreta no se puede mover la parte de acá las orugas no tienen no se mueven pero si tienen unas llantas aquí que hace que pueda moverse está bien el color es este como verde militar está muy bonito más que parece yo lo veo como café como un café así muy oscuro no oscuro sino como que muy verdoso bueno pero existe ahora bien para transformarlo pues vamos a quitar esto vamos a bajar aquí vamos a subir todo este ensamblaje y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a separar todo esto lo vamos a bajar ahí está nos vamos a ir a la parte de acá arriba donde están las orugas vamos a separar y bajar esto lo hacemos lo mismo separamos y bajamos ahí está ahora lo vamos a hacer lo mismo que con Swindon que todos estos tienen los mismos tipos de piernas vamos a sacar igual aquí están las dos este dos postes digo las dos pestañitas y va a entrar en estas ahí está ya vieron ya se escuchó de este lado hacemos lo mismo sacamos y cerramos ahí está ya vieron lo que vamos a hacer ahora es que esto se va a vamos a rotar 360 grados y aquí nos vamos a subir ahí está vamos a estirar y aquí hay un poste que tiene que entrar en esto ahí está igual acá hay un poste no sé si se alcance a ver hay un poste que tiene que entrar aquí ya vieron este poste tiene que entrar ahí ahí está bloquea ahora lo que vamos a hacer es bajar esto y eso nos forma los puños después ya bajamos aquí forma puño esto lo vamos a bajar por completo y aquí está la cabeza de brown que vamos a sacarla esto lo vamos a retraer y lo ponemos así ahora bien aquí ya tenemos a brown ya transformado está muy este está muy chido aunque no sé aquí como que siento que les falló hubiera quedado mejor pero pues ya es este cuestión pero si les digo hubiera quedado mejor a la movilidad pues ya saben gira a 360 grados sus antebrazos giran se flexionan sus codos no tiene movilidad en la en los puños las piernas pueden subir tiene aquí tantito movilidad está más o menos su arma de aquí la podemos quitar la zafamos hacia arriba ahí está y esto lo podemos poner aquí y esto igual podemos hacer que lo agarre podemos hacer que lo agarre aquí o simplemente lo podemos poner en este agujero ahí está para que sean como sus cañones y ahí tenemos a brown ya hecho me gusta como que me gusta pero digo que tiene un defecto aquí en aquí que no me gusta que un poquito pues se zafa entonces hay que tener mucho cuidado con esto para que no se sabe bueno y ahora vamos con Vortex ya tenemos a Vortex sus colores pues son más o menos como que no me gustan me gusta más la versión japonesa que es tiene azul es negro con azul se ve más elegante se ve más chido pero esta es la norteamericana y le digo como que le hace falta algo de todas maneras es este es el remoldeado que utilizaron para sacar con los protectobots y con victorium así que es el mismo modelo si ya vieron la review de este como se llama de victorium entonces ya sabrán como como es este bueno aquí viene su arma la vamos a zafar aquí está y también viene aquí abajo sus otras armas ahí está ahora bien para transformarlo es extremadamente fácil lo primero que vamos a hacer es abrir todo este ensamblaje que queda aquí arriba nos vamos a ir a la parte de acá al lado separamos los misiles ahí está ahí está y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a la parte de aquí al lado aquí y ven que aquí está abierto y aquí también entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte de la cabina y vamos a subir todo este ensamblaje tiene que ir hacia arriba así después vamos a abrir la trompa ahí está ahí está y esto lo vamos a rotar y aquí hay un poste que tiene que entrar aquí ya vieron ahora de este lado hacemos lo mismo rotamos subimos agujero poste ahí está y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir todo este ensamblaje lo vamos a abrir a la mitad ahí está ahí está, lo vamos a abrir ahí vamos a sacar todo el ensamblaje de las piernas y lo vamos a meter aquí lo vamos a meter con cuidado ahí está y aquí hay postes en las rodillas que van a entrar en estos dos agujeros entonces vamos a meterlo ahí ahí está ahora lo que vamos a hacer es separar ay wey, está duro ahí está ahí está, ya, ya ya se separó, está muy, está muy duro ahora vamos a rotar todo el ensamblaje de las piernas vamos a rotar ahí está, que quede viendo esto hacia nosotros y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a ir a la parte de arriba la hélice trasera la vamos, el rotor, todo esto lo vamos a rotar y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a separar todo este ensamblaje lo vamos a bajar y lo vamos a subir lo vamos a subir aquí lo vamos a doblar y aquí hay dos agujeros que van a entrar en estos dos postes nada más volteamos la cabeza y lo ponemos, ahí está ahora esto no sé cómo muchos lo dejan así, otros lo dejan así y lo que vamos a hacer es que vamos a subir todo este ensamblaje y las vamos a meter aquí en este lado con cuidado y subimos tantito, ahí está eso nos va a fijar todo esto ahora ya nada más vamos a bajar acomodar los, este, los brazos y ahí tenemos a Vortex ya transformado le digo, el esquema de colores a mí es lo único que no me gusta pero, le digo, si quieren comprarse este mejor les recomiendo el japonés tiene mejores los colores, tiene doble rotor o sea, no solamente tienen estas dos hélices sino tienen, es de cuatro, como un helicóptero normal y ahí si tienen a Vortex como si fuera un este ¿cómo se llama? un un transbordador pero por si lo quieren, ahora bien aquí, pues ya saben, le ponemos sus armas aquí y aquí y ahí ya está le digo, no me gusta mucho el esquema de colores pero, pues, se ve de dos que tres ahora, movilidad, pues ya saben, tiene movilidad aquí este no tiene movilidad, tiene movilidad acá eh, los brazos no, los puños, perdón, no tienen movilidad eso es algo, sus piernas sí tienen buena movilidad su cabeza gira a 360 grados como todos y ahí está ahora vamos a pasar con Vortex digo, con Brasov ahora aquí tenemos a Vortex que este es un avión este sí es un avión este sí más o menos se recuerda a lo que va haciendo a lo que les dije que Vortex no debería haber sido un ¿cómo se llama? un transbordador espacial tendría que haber sido un este, un bombardero pero no sé, luego luego se empezó a transformar y se transformó en un transbordador así que, lógica de transformar, no sé y no me, tampoco sé este, si me ponen en los comentarios del por qué se transformó en un, este, en un transbordador en lugar de un, este, bombardero se los agradecería también ahora bien pues vamos a quitar este ensamblaje Vamos a quitarlo Y para transformarlo lo que vamos a hacer es que vamos a subir Todo este ensamblaje Lo vamos a subir Las hélices traseras Las alas las vamos a subir también Así Y de aquí lo que vamos a hacer es Separar Y hacer hacia arriba los brazos Después de este lado hacemos lo mismo Separamos Y subimos Y ahora lo mismo que vamos a hacer Con el helicóptero Que vamos a abrir todo este ensamblaje Ahí está Y de aquí vamos a Zafar las piernas Y van a entrar Aquí Y aquí, ya vieron Tiene que estirarlas por completo Y aquí Están agujeros, aquí hay agujeros Aquí hay poste, aquí hay poste Y tiene que entrar ahí Con cuidado que entre bien Ahí está Y ahora lo único que vamos a hacer es separar Ahí está Ahora esto lo vamos a acomodar así Bajamos los brazos Subimos los codos Y el avión La parte de la punta del avión También la vamos a bajar Volteamos la cabeza Igual estos dos Van a ir en estos dos lugares Vamos a regresar Todo este ensamblaje así Y entra ahí Y ahí tenemos a Vortex Ya transformado Vortex este Blast Off Perdón, ya transformado Que es el Más este Es el más rápido De todos Ahora bien Les digo Yo ya Yo tengo Este A mi Bruticus Pero de este Guerra por Cybertron The War of Cybertron No sé Donde lo dejé Creo que anda por ahí Está guardado Pero Les digo Los colores pues Me gustan mucho El morado con el café Se ve bien Pero ya lo que va haciendo Estos tonos como amarillentos Eso es lo que no me gustó No sé Me hubieran gustado Unos tonos Como cromados Se hubiera visto mejor No, ni cromados Así como Ah Se me fue Bueno, el chiste Como negros Negros así Unos tonos negros Se hubiera visto chido O algo así Pero ya vieron aquí El acabado de las caras Para lo que es También No es como un Jin Bao O todos esos O un Masterpiece Que tienen un Acabado Muy chingón Pero Bueno Aunque hay muchos Pueden comprarse un Warbatron O el de Jin Bao O hay otros Que son de 10 centímetros Los muñecos Que creo que son Como por aquí Igual haces a un Este A un Bruticus De 27 centímetros Que es muy chido Yo creo que lo voy a Comprar nada más Para tenerlo Ahora nos vamos a ir Con el líder De los Combaticons Que es Ozlar Ahora bien Ozlar Normalmente No debería tener Ni esto Ni esto Ni esto Y Ni esto O sea El principio No debería tener Todo esto Todo este Es una Todo este Es el kit De actualización Ahí está Este Este se lo tengo Se lo tengo que dejar Porque No tengo el otro Que venía Entonces Ahí se lo dejo Pero bueno El chiste Les digo Pues aquí está Ozlo Trae su Kit Kit de actualización Tiene buena Movilidad Este me costó A mi todo Me costó En dos mil pesos Pero porque trae El kit Simplemente el puro kit Cuesta como unos Mil quinientos Mil seiscientos Entonces Pues casi casi Nada más compré El puro kit Y ya Esto era todo Lo que no traía Es que El kit Lo que trae Y este Y no me lo dieron Son las piernas Digo Los pies En lugar de tener Los Las manopies Que son estas Tiene sus pies Un poco más grandes Y las manos Son más articuladas Y aparte se hacen Este Las manos Se hacen como armas Los pies Se hacen como escudos Y entonces Está Se ve chido La mera verdad Y a ver si por ahí Dejo una imagen Bueno ya la dejé Este Para que la vieran Como está Se ve bien Pero bueno Ahora bien Para transformar este Pues Es básicamente Lo mismo Entonces vamos a levantar Esta Y esto Lo que vamos a hacer Es separar Y rotar Lo rotamos Así Ahí está Y esto Lo vamos a bajar Ahí está Vamos a abrir Todo Este asamblaje De los brazos Vamos a bajar Esto lo vamos a subir Esto lo vamos a subir Para que podamos bajar Y ahora esto Lo vamos a rotar Hacia abajo Que quede así ¿Ya vieron? Aquí hay un poste Y aquí hay un agujero Es donde tiene que entrar Ahí está Ahora toda esta parte Lo vamos a rotar No Miento Es así Lo tenemos que dejar así Ahí está Y esto Nada más Lo quitamos De aquí Ahí está Y estas son Las armas De Onslar Que las podemos Poner aquí Y nada más Sacamos Su cara Ahí tenemos A Onslar O si nos vamos Vamos a Transformers Rift Es Mega Octano Creo que sí Ahora bien Lo que trae La actualización Es Esto Que ven aquí Que es otra Es para que pueda Tener mayor movilidad Las piernas Para ponerlo así En modo En modo combinado En modo combinado Para que tenga Mejor movimiento Tenga así todo Ah, me falta esto Que son los talones Ahí está Ahora bien Ahora bien Parece como si tuviera Doble rodilla Pero así Así es Entonces Este Pues Por el precio Pues está bien Así ya no tengo Ya no me Canso de sacar Este Los pernos Y todo eso Como en el de Mortis Ahí Este sí me costó Aquí lo pongo Con los demás Para que vean El tamaño Y les digo Está Bien Para hacerlos Con Vaticons Tiene sus Momentos Ahora bien Este Estos se pueden Transformar Entonces para Bueno Se pueden fusionar Entonces para fusionarlos Lo que tengo que hacer Es pasarlos A Modo vehículo Y partir de ahí Entonces Nada más voy a poner En modo vehículo A estos dos Que es Swindle y Brown Y Los brazos Que son Vortex Y Hay como se llama Vortex y Blasov Estos son En modo robot Igual El Entonces Vamos a Hacerlo Ahora bien Ya tengo a Brown Ya single Transformador Y vamos a agarrar A Brown Y lo único Que vamos a hacer Es que Toda la parte De acá Se tiene que Zafar Está en una Bisagra Y estas dos Cosas tienen que Entrar aquí Ya vieron Ahí está Y Aquí lo único Que vamos a hacer Es poner La mano Pie Ahí Tiene que poner Aquí Ahí está Y aquí Vamos a Zafar El Conector Lo vamos a subir Y esto Lo que vamos a hacer Es subirlo Y esto En el de este Lo vamos a poner Así Ya vieron Tiene que quedar Así Ahí está el primer Pie Ahora bien Nos vamos a ir Con Single Que es O igual En modo Vehículo Vamos a sacar Lo que va haciendo El conector Ahí está Esto Lo vamos a subir Y tiene que Subir aquí Ahí está Y nada más Vamos a poner Igual El pie Mano O mano Pie Ahí Y su arma La podemos poner Aquí O Aquí La ponemos Aquí Pero viendo Hacia arriba Ahí está Ahí está Ahora vamos Ir con Lo vamos a poner Por acá Y vamos a agarrar A lo que va haciendo A Este Blastoff Y Vortex Que son sencillos La mera verdad Entonces lo que vamos a hacer ahora Es que Estando en el modo robot Lo único que vamos a hacer Es agarrar esto Agarrar acá Y Todo este ensamblaje Lo vamos a Doblar Hacia acá Ya vieron Lo vamos a hacer Hacia Afuera Lo vamos a doblar Hacia afuera Esto La cabeza Lo que vamos a hacer Es que vamos a abrir aquí Y vamos a sacar El conector La cabeza Así Este Hay que derrotarla Para que Quedas abajo Ahí quedó Regresamos el conector Y lo único que vamos a hacer Es que vamos a juntar Todo este ensamblaje De los pies Vamos a rotar Y ahí ya tenemos El brazo De Bruticus Vamos a agarrar esto La El El pie mano Vamos a zafar Todo este ensamblaje Ya vieron Subimos Esto Que nos va a Formar El Muñique Lo bajamos El dedo gordo Perdón Y así Y metemos aquí Ya vieron Y ahí tenemos El brazo Ya armado Muy rápido Y muy sencillo De este lado Vamos a hacer Basicamente Vamos a hacer lo mismo Vamos a zafar Sacamos el arma Y vamos a hacer lo mismo Vamos a meter todo este ensamblaje Ahí está Bueno Rotamos La cabeza Lo sacamos en un ensamblaje Regresamos Esto lo vamos a subir Hasta arriba No Entonces Va a quedar aquí Y Creo que si va aquí Nada más Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo mismo Vamos a A rotarlo Y esto ya nada más Lo cerramos Ahí está Subimos Acomodamos Las alices Y Lo único que vamos a hacer Igual Vamos a sacar El Pie de mano Ahí está Vamos a poner El pulgar Lo acomodamos Metemos Y listo Ahí tenemos El Brazo De Vortex Digo De brazo De modo brazo De brazo Ahí está Ahora vamos con Onzlar Ahora bien Vamos a agarrar A Onzlar Y vamos a Quitarle Sus Armas Y lo que vamos a hacer Ahora es que Vamos a Abrirlo Vamos a Quitar A cerrar su cabeza A guardarla Y lo que vamos a hacer Ahora es que Los pies Los vamos a doblar Que queden así Vamos a meter Los Talones Tienen que quedar así Ya vieron Nos vamos a ir a la parte de acá Y vamos a Bajar Todo este ensamblaje Tiene que abrir Bajar Y vamos a poner Los Brazos así Y ahora los puños Los tenemos que poner Aquí si se ven Ahí Este Pues este Como se llama Pestaña Digo Poste Poste agujero Pestaña agujero Tiene que ir Ahí Ahí está Y esto Nada más Lo vamos a pasar A la parte de atrás Ahora de este lado Hacemos lo mismo Vamos a Rotar Abrimos Igual aquí Nada más Tiene un poste Digo Una pestaña Que tiene que entrar Aquí Ahí está Y esto Lo pasamos Para acá Ahí está Ahora bien Lo que vamos a hacer Ahora es que Vamos a rotar Todo este ensamblaje Lo vamos a rotar Que quede Viendo así Ahí está Ya vieron Y vamos a pasar Todo esto Para atrás Así Ya quedó Ahora bien Ahora lo que vamos a hacer Es Poner a Los componentes De Bruticus Primero a Swindle Ahí está Después a Brawl Aquí está Vamos a subir Tantito Después vamos a agarrar A Vortex Lo vamos a meter Aquí Y vamos a agarrar A Blasoff Que Este Esto Que los puños Tienen que ir Hacia arriba Los brazos Perdón Tienen que ir Bien Hacia arriba Y nada más Vamos a A ponerlos Así Así Tiene que ir así Ya vieron Vamos a subir Rotamos Y que esto Quede así Así Ya vieron Ahora vamos a poner A Vortex Dale con Vortex A Blasoff Y ahora Lo que vamos a hacer Es que Aquí Hay una Hay unas Postes Que tienen que Entrar en este agujero Que eso Nos va a afianzar Todo Este ensamblaje Ahí está Se movió esto Hay que acomodarlo Ahí está De este lado Hacemos lo mismo Aquí hay un poste Y aquí hay un agujero Donde tiene que Entrar todo esto Para afianzar Ahí está Ahora bien Lo que vamos a hacer ahora Es que Esto Va a ser La ingle De Bruticus Entonces lo que vamos a hacer Es bajarla Por completo Esto Lo vamos a estirar Vamos a subir Todo este ensamblaje Así Y aquí Hay Aquí No sé si se alcanza a ver Ahí está Esto lo vamos a poner Así Lo vamos a estirar Por completo Y ahora Vamos a Retraer Lo vamos a meter Y esto Se tiene que Meter Aquí Ahí está Y aquí Ya vieron Tiene que cerrar Ahí A ver Ahora nos vamos a ir A la parte de acá abajo Y aquí Hay unos Agujeros Hay unos postes Que tienen que entrar En este agujero No sé si se alcanza a ver Pero ahí tiene que entrar Y eso nos va a afianzar Las Piernas De Bruticus Ahí está Ahí está Ahora bien Todavía falta Ahora Las actualizaciones Vienen Estos Ahora bien Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a Rotar Todo este ensamblaje Así Que quede bien Aquí Y también Vamos a rotar Todo este ensamblaje Que quede aquí Y aquí Hay Dos aberturas Que tienen que Entrar En estos Agujeros Ahí está Vamos a Sacar Tantito esto Y aquí igual Vamos a meter Esto Tienen que entrar Aquí Y ya nada más Cerramos El pechito Ahí está Ahora nos vamos a ir A la parte de acá Vamos a sacar Todo este ensamblaje Lo vamos a bajar Y Lo que vamos a hacer Ahora Ahí no se quiere quedar Ahí está Es que vamos a agarrar Las armas de Este Bruticus Vamos a agarrarlas Y lo que vamos a hacer Es que también vienen Estos Como cañones Y los vamos a poner Aquí Aquí tiene Una entrada No se si la ven Aquí Hay una entrada Que tiene que Entrar aquí Hay un poste Ahí está Este lado Hacemos lo mismo Ahí está Y ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a ponerlos Aquí En estos agujeros Que se ven aquí Con cuidado Ah Ahí está Y ahí tenemos A Bruticus Con sus actualizaciones Ya terminado Ahora Les digo Este Les digo Que falta Lo que va haciendo Sus piernas Bueno Sus pies Para darle Un mayor Equilibrio Pero Ahí ya Se ve Ya terminado Para que Se den una idea Me gustó mucho Con las actualizaciones Se ve más imponente Que los otros Ahora bien Aquí está la cabeza De Bruticus Ya vieron Gira a 360 grados Se tiene que cambiar Ahora para que Se den una idea Más o menos Del tamaño Ah Le digo que Ese es el problema Que como no tiene Los pies Que debe de tener Entonces Tiene un poco A Venirse para acá O para atrás Ahora bien Aquí tengo Lo que va haciendo Este La mini force Para que vean El tamaño Que igual Tiene sus problemas Eh Ah Con una fregada Ahí está Ah Bueno ahí lo pongo Ahí está Para que vean Más o menos El tamaño Que está Son del mismo tamaño Entonces Este Que serán Unos 20 Unos 30 35 centímetros Más o menos Para que se den una idea Y les digo Nada más porque No traen Lo que va haciendo Las manos Y Los pies Es lo que le hace falta Para que se vea Más este Más choncho Pero bueno Paso para acá El Mini X Ahora les digo Está chido Si tienen Si ya tienen El El Bruticus Les recomiendo Que compren Su Kit de actualización Pero el chido Este Este pues ya Lo pude conseguir así Pero También Me quedé Con las ganas De ponerle Los Los bra Los Las manos Porque Las manos Son armas O sea Son las armas Para los Este Protect Los Combaticons Entonces Está muy chido Entonces A mi Más o menos A mi Para mi Está chido Este Si se lo recomiendo Lo que va haciendo El Kit de actualización Se lo recomiendo mucho Y espero que les haya gustado Este Pequeño video review Ahí si Pequeño Aquí lo pongo Espero que les haya gustado Este video review Le digo Está muy chido El kit de actualización Está muy Muy Chido Si se lo recomiendo Este El Bruticus Si se lo El kit de actualización Sirve también Para El Bruticus De Este Combiner De ¿Cómo se llama? Ah Este United Warrior O Unit Warrior Que es La versión japonesa También le sirve muy bien Pueden comprar Esa versión Y ponerle La Este kit de actualización Ahora bien Este venía He estado viendo Las fotos Y les digo Que venía Con un color Este Plateado Se veía muy chido Pero les digo Que el miembro anterior El El que lo El que lo tenía El dueño anterior Lo pintó De hecho Ahorita voy a poner Unas fotos Para que vean Cómo estaba Con la pintura Ya vieron las fotos Este Y Pues tuve que pintarlo O sea Pude haberlo pintado De plateado Pero No me tenía El puro Color dorado Entonces Me gustó Así Entonces Bueno Entonces Por mi parte Sería todo Espero que les haya gustado Este video Review Ya por fin Somos 150 Suscriptores Ya son 150 Suscriptores Este Que me siguen O sea que Hay 150 Que les gusta Lo que hago O se ríen De mi trabajo Dame la verdad Este es como Para chiste Entonces Este Espero que les haya gustado Esto Compartan Denle like Este Denle al botón De la campanita Porque Youtube No está recomendando Algunos de mis videos Entonces Entre más Este Entre más Likes Les den Más Recomiendan Mis videos Y eso Me va a ayudar Mucho Este Suscríbanse Que no les cuesta Nada Y Nos vemos en la próxima Yo soy Blue Adiós